Música Bienvenidos a este campus virtual y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En esta edición vamos a abordar el estudio del modo subjuntivo, el imperativo y las formas no personales. En otra edición que puede encontrarse en este campus virtual se aborda el modo indicativo. Quizás los verbos sean uno de los aspectos más áridos y tediosos de estudiar el lengua, pero en realidad la conjugación verbal no resulta difícil si aplicamos al estudiarla un mínimo de razonamiento. Y es que para estudiar los verbos hay que llevar un orden y eso es lo que vamos a ver ahora. Empezaremos en esta edición por uno de los verbos modelo, el verbo partir. Vamos pues con el modo subjuntivo del verbo partir. Música Si echamos un vistazo general nos daremos cuenta de que el modo subjuntivo solo tiene seis tiempos verbales, pero el procedimiento es el mismo. Vamos a dar los mismos pasos que en el modo indicativo. Fijémonos en el gráfico. Igual que en el indicativo, en el subjuntivo, empezamos estudiando el presente. Yo parta, tú partas, él parta, nosotros partamos, vosotros partáis, ellos partan. Es el número uno, es decir, el primer tiempo que debemos empezar a estudiar. Y pasamos al compañero del presente, que es, como en el indicativo, el pretérito perfecto compuesto. Yo haya partido, tú hayas partido, él haya partido, nosotros hayamos partido, vosotros hayáis partido, ellos hayan partido. Es el número dos, el segundo tiempo que hay que estudiar. Del pretérito perfecto compuesto, pasamos, según indica la flecha amarillo-naranja, al tiempo que está debajo y a la izquierda, es decir, el pretérito imperfecto, que hace el número tres, el tercero. Y démonos cuenta de que el pretérito imperfecto, de subjuntivo, tiene dos posibilidades, y ambas hay que escribirlas al conjugar el verbo, este verbo y cualquier otro. Yo partiera o partiese, tú partieras o partieses, él partiera o partiese, nosotros partiéramos o partiésemos, vosotros partierais o partieséis, ellos partieran o partiesen. Habitualmente utilizamos las dos en las situaciones comunicativas de la vida diaria. Decimos, si partiéramos desde allí, un tramo del camino sería más incómodo. O, si partiésemos desde allí, un tramo del camino sería más incómodo. Y por eso hay que escribir las dos al conjugar este tiempo. Del pretérito imperfecto nos dirigimos según la flecha al pretérito pluscuamperfecto, el número cuatro. Seguimos en el modo subjuntivo, no lo olvidemos. El pretérito pluscuamperfecto es el tiempo más largo de enunciar en el subjuntivo, porque, como vemos, tiene las dos formas posibles del verbo haber, hubiera o hubiese, más el participio del verbo partir, que es el que estamos conjugando, partido. Del pretérito pluscuamperfecto deberíamos pasar al pretérito perfecto simple y luego al pretérito anterior. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que el pretérito perfecto simple y el pretérito anterior no existen en el modo subjuntivo, con lo cual tenemos por ahora dos tiempos menos que en indicativo. Por tanto, pasamos a los tiempos verbales números cinco y seis. Son dos tiempos verbales que nos suenan extraños. ¿Por qué? En el subjuntivo hay dos tiempos que no se utilizan en nuestras situaciones comunicativas diarias y solo veremos estos tiempos en ciertos documentos administrativos y en ciertos documentos legales, es decir, los relacionados con la administración del Estado, sobre todo, o con la administración de justicia del Estado, o en textos redactados por abogados. También podemos encontrarlos en el lenguaje muy culto, tanto hablado como escrito, pero no es lo habitual, insisto. Entonces vamos a ver el número cinco, el futuro simple o futuro simplemente. Yo partiere, tú partieres, él partiere, nosotros partiéremos, vosotros partieréis, ellos partieren. Esta forma verbal nos resulta complicada porque, como digo, no se usa en situaciones comunicativas habituales. Entonces, pongamos atención, el tiempo completo suena así, yo partiere, tú partieres, él partiere, nosotros partiéremos, vosotros partieréis, ellos partieren. Y finalmente terminamos el subjuntivo con el número seis, el compañero del futuro simple, es decir, el futuro compuesto. Yo hubiere partido, tú hubieres partido, él hubiere partido, nosotros hubiéramos partido, vosotros hubiereis partido, ellos hubieren partido. Es fácil equivocarse si no se estudia bien y escribir, por ejemplo, hubiera partido, hubieras partido, etc. Este tiempo, por supuesto, tampoco se utiliza en situaciones comunicativas habituales, sino, como el futuro simple su compañero, en documentos administrativos o legales del Estado principalmente. Si nos fijamos, nos daremos cuenta de que en subjuntivo tampoco están el condicional simple ni el condicional compuesto, porque en subjuntivo no existen. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que en subjuntivo hay, con respecto al modo indicativo, cuatro tiempos verbales menos. En subjuntivo no hay pretérito perfecto simple, ni pretérito anterior, ni condicional simple, ni condicional compuesto. Veamos ahora el modo imperativo. Es muy sencillo, consta de muy pocas formas, que indican una orden, un mandato, un ruego. Las formas verbales del imperativo son estas solamente. Parte tú, parta usted, partid vosotros, partan ustedes, partan ellos. En algunos libros de texto de lengua es posible que solo aparezcan dos formas, parte tú y partid vosotros. Pasemos ahora a las formas no personales. Los libros de lengua suelen solamente incluir las formas simples. El infinitivo simple, partir. El gerundio simple, partiendo. Y el participio, partido. El participio no tiene forma compuesta. Si existiese, sería habido partido, lo cual no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Pero debemos saber que hay también formas no personales compuestas. El infinitivo compuesto, que es haber partido, y el gerundio compuesto, que es habiendo partido. Insisto, no existe el participio compuesto, que sería, en el caso de que existiese, habido partido. Conclusiones y resumen Hemos estudiado la conjugación completa del verbo partir en las dos ediciones, la dedicada al modo indicativo y esta dedicada al modo subjuntivo. Si hemos comprendido cómo estudiar esta conjugación, podremos enfrentarnos a cualquier otra conjugación de cualquier otro verbo. El procedimiento es el mismo. Hemos visto que hay tres modos, indicativo, subjuntivo e imperativo, y una serie de formas no personales. Infinitivo, gerundio y participio. Simples y compuestas. Y hemos comprobado cómo en el modo indicativo hay diez tiempos verbales, y en el modo subjuntivo, sólo seis tiempos verbales. Cada tiempo verbal tiene su compañero, es decir, cada forma simple tiene su correspondiente forma compuesta. Y hemos indicado también cómo hay que estudiar la conjugación, teniendo en cuenta cómo se ordenan los tiempos verbales en nuestro libro de lengua, de la editorial que sea, empezaremos por el presente, que es una forma simple, seguiremos por su compañero de la derecha, el pretérito perfecto compuesto, que es una forma compuesta, pasaremos al siguiente tiempo verbal, que está abajo y a la izquierda, el pretérito imperfecto, que es una forma simple, y después a su compañero de la derecha, el pretérito pluscuamperfecto, que es una forma compuesta. Y así sucesivamente hasta terminar el modo indicativo y el modo subjuntivo. Y por mi parte es todo. Espero que en la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que, de forma paulatina, podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura, así como videotutoriales sobre las pruebas de EBAU o de acceso a la universidad de las diferentes comunidades autónomas de esta misma materia, de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita.